...que parte de la motivación de esta reunión es precisamente esa. Coimbra Pan es un reto de todos, como dirigentes partidistas creo que todos tenemos alguna incidencia. Y en la famosa parte de la ciudad que proponemos es uno de los puntos especiales que queremos tratar. Coimbra Pan desde gobernación tiene ya una base importante, hay condiciones ya para pasar a un siguiente momento en el cual se pueda articular. Ya la recuperación.